a ver cristiano cristiano para james rodríguez james rodríguez que lleva la pelota, atención pasa para gareth bale y ahora bale haber seguido a cristiano, que es el centro de bale que golazo de cristiano, que la clase de bale, impresionante lo que ha hecho es impresionante el centro de bale, vamos a ver, madre mía, es que me nudo una definición de pichichino, una definición del grande, del gigante atención que a risa corta, la recogida a kross, kross con el que va kross con el que va, kross con el que va, el que va a haber seguido el paso a cristiano cristiano, chota cristiano, bale todo el gol, que golazo, madre mía, otro de cristiano el segundo del madrid, el segundo de cristiano ronaldo, que ponen los acero en esta supercopa de europa, el madrid que se ve cada vez más cerca del campeonato oro, madre mía, qué golazo, ideal madrid 2sei díaz, cero diabeticos cumple dos años en youtube legal